El motivo de esta reunión, aprovechando que teníamos hoy una reunión de vinculación aquí también con los alcaldes, invitamos al alcalde Sixto para comentarles y hacer le patente el apoyo que el Grupo Parlamentario del PAN tiene con el municipio de Irapuano. Hay una solicitud de crédito que el municipio hizo llegar al Congreso, la unidad de estudio de las finanzas hizo la revisión de tal presupuesto, de tal crédito y bueno pues el Grupo Parlamentario del PAN está preocupado siempre y estamos por apoyar al municipio, por apoyar a los ciudadanos. Sabemos que el proyecto que nos presentó es para una muy buena causa, sobre todo la urbanización de calles de Irapuato, sabemos la necesidad urgente que hay de darles mejores vialidades a los ciudadanos y en ese sentido estamos por apoyar al municipio y por apoyar a todos los ciudadanos de Irapuato. Yo no quiero extenderme más, yo quisiera, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, aquí estamos la mayoría del Grupo Parlamentario del PAN, sobre todo los diputados de Irapuato, estará la presidenta de la comisión, la diputada Karina Padilla, y nos acompaña también el alcalde Sixto Cepina. Entonces agradecerles a todos ustedes que hayan acudido a esta convocatoria y bueno pues como lo dije en un principio, ese es el motivo, manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario del PAN en este tema que creemos que es muy importante y muy trascendental para el municipio de Irapuato. Buenas tardes a todos. Dentro de lo que es el trámite parlamentario, este expediente se encuentra todavía en la comisión de Hacienda. Nosotros, y bueno aquí está también mi compañera Vicentina Lanusa, que formamos parte de la comisión de Hacienda, y que el próximo día, la próxima sesión, estaremos ya terminando el asunto. Una vez que salga el trámite de la comisión, se estará poniendo la consideración del pleno del Congreso. Ese es el trámite que sigue, digamos, de manera parlamentaria, pero bueno, me parece importante la anuncio del día de hoy, que ya lo dijo nuestro coordinador, que bueno, como grupo parlamentario vemos con muy buenos ojos estas acciones en beneficio de la ciudadanía de Irapuato. ¿Esperaríamos lo mismo, insisto, tanto del PRI como del PRD? Esperaríamos lo mismo, creo que son buenas acciones para el municipio y que sobre todo va a beneficiar a la demanda ciudadana. Miren, en este momento tenemos ingresado dos solicitudes del municipio de Victoria, del municipio de Jerecuaro, pero los cuales, bueno, nos han comentado de manera, nos han comentado más bien que ya no es su interés seguir con la solicitud de crédito. La sesión del pleno anterior hizo una solicitud por parte del municipio de Silao, y bueno, al igual que otros municipios que han solicitado en periodos anteriores, pues sigue el mismo trámite parlamentario. Entonces, yo por eso les comento ahorita en qué estado se encuentra, pero reitero pues la importancia del respaldo y del anuncio del grupo a estas acciones que va a emprender el municipio con ese crédito. Esperamos la próxima semana ya estar sesionando la Comisión de Hacienda, y como les repito, una vez que tengamos el dictamen de la Comisión lo estaremos poniendo seguramente en la siguiente sesión del pleno. Entonces, estamos hablando pues tal vez alrededor de la próxima semana. El análisis financiero del municipio de Irapuato es muy positivo, y es por eso que estaríamos avalando los 200 millones solicitados. Pero esto es muy independiente a lo de la reestructuración también, verdad, de lo de la deuda anterior que se tenía del cinturón vial. ¿También se estaría aprobando este refinanciamiento o cómo se le llamaría? El tema del refinanciamiento lo vemos con muy buenos ojos porque inclusive se están logrando tasas de interés mucho más bajas que lo que se tenía. Por eso se apoya el refinanciamiento y esta nueva deuda por 200 millones. El municipio de Irapuato es de los municipios que tiene muy buena calificación en sus finanzas públicas. Por eso precisamente la Unidad de Estudio de las Finanzas hace esta, ahora sí que valga la expresión, este estudio y le alcanza perfectamente para la nueva deuda y la reestructura de la anterior. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría ahondar bajo la explicación que ya ha dado el coordinador y también la diputada Karina, que toda vez que se recibió hace unos días la solicitud de dos situaciones, tanto el tema de la reestructura de la deuda como la nueva solicitud de deuda por el parte del Ayuntamiento de Irapuato, se quiso ser muy específico en tener los elementos técnicos y financieros por parte de la Unidad de Estudio de las Finanzas del Congreso. La presentación se hizo el pasado lunes al tenor de la Comisión de Hacienda, en donde hace un estudio muy completo en la parte presupuestaria, donde se ve cómo ha tenido una recaudación efectiva el municipio de Irapuato, no solamente en cuanto a sus impuestos locales, sino también en la premiación que ha tenido de los recursos federales, que es donde se amortiza tanto la deuda y la reestructura de la deuda a tasas muchísimo más bajas, como fueron contratadas a 1.60 de la tasa TIE y ahora 1.20, lo cual también esto le genera un beneficio económico en las finanzas de Irapuato. precisamente por eso nos atrevemos a salir los diputados de Acción Nacional, respaldando no solamente al alcalde, sino también al ayuntamiento, porque existen todas las condiciones técnicas, financieras y presupuestales para que se pueda avalar no solamente la reestructura de la deuda, sino también la nueva solicitud que tiene un fin social muy específico, una exigencia de los ciudadanos sobre la pavimentación, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. Esto, aparte de que va a generar un beneficio en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Irapuato, también va a generar un dinamismo económico. ¿Esto por qué? Porque va a haber una inversión, porque estamos hablando de infraestructura, y esta infraestructura, la solicitud que le estamos haciendo al alcalde de Irapuato, es que las contrataciones que se den sean de constructoras locales, iracuatenses, para que también la derrame se genere aquí en la localidad. Y bueno, el alcalde ha visto, y de hecho ya lo había mencionado, desde la primera postura que se tuvo ante esta solicitud, que iba a ser a través de la Cámara de la Construcción, a la Delegación Irapuato, para que precisamente también las empresas iracuatenses generen trabajo y generen también desarrollo económico a la propia localidad. Y en lo personal, tuve la oportunidad de visitar algunas colonias, las Lito Juárez, la Parcimigán, las fuentes, calles donde seguramente este beneficio se va a llevar a cabo. Es importante decir que, bueno, sí hay esa garantía de cumplimiento de que estas calles seguramente se darán a cabo en esta administración, por lo que nosotros hablamos, desde luego, como diputados, compromiso con los de Irapuatenses, y también, desde luego, el alcalde tiene nuestra confianza para que pueda pavimentar estas 92 calles que hacen parte de Irapuato. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como que nada, agradecer a todos los diputados de la fracción de Acción Nacional, del Congreso del Estado, su visita aquí a Irapuato, igual forma al coordinador de los mismos, el doctor Comentino, gracias por estar aquí, pero también por el respaldo que da hoy el grupo parlamentario del PAN a esta propuesta que hay para poder pavimentar más calles, y sin duda alguna, al impulso que los diputados locales de Irapuato, tanto Sergio Bernal como Alfonso Ruiz, han dado a este tema. Yo he anunciado, desde que comenté estas calles, pretendemos tener el plan más ambicioso en materia de pavimentación en la historia de Irapuato. ¿Y por qué me refiero a ello? Porque la cifra de calles pavimentadas por una administración, aquella que más, fueron 207 calles en el periodo de un alcalde. Hoy le estamos apostando en los dos primeros años del gobierno a lograr 212 calles cuando menos, más aquellas que podamos hacer en el tercer año de gobierno, por lo cual estaremos superando cualquier número de calles que se han pavimentado en una administración. Y también donde decía la comparación, que lo que estaremos pavimentando, las que llevamos, más estas 92 calles del préstamo, es un tramo similar que si pavimentáramos de Irapuato a la ciudad de León, Guanajuato. ¿Y por qué? Porque en este gobierno de Irapuato tenemos un compromiso social, porque hay mucha gente que ha demandado toda la vida poder tener una calle digna, poder evitar enfermedades, poder evitar caídas, lodo y todo lo que ello implique. Y por ello quiero agradecer primero que nada en su momento al ayuntamiento por el respaldo de esta propuesta, pero hoy a los diputados de Acción Nacional y a todos los diputados que voten a favor de un tema tan noble, tan importante para la gente como lo es tener su propia caída. Así que nuevamente, a todas y a todos los diputados, diputada Karina, presidenta de la Comisión, diputada Alejandrina también, de la misma agradecer este apoyo al interior de la Comisión y a todos ustedes el respaldo para esta ciudad de León. La pregunta que me hiciste, perdón, he pedido desde el principio, como lo decía el diputado Alfonso Número, las obras que sean para empresas irapuatenses y donde hemos buscado que la CEMIC sea, por llamarlo de alguna forma, aquella cámara que agrupe a los irapuatenses que estén interesados en este tema y que hay algunos, por ejemplo, que por naturaleza, por los comendios internos que hay, como el Colegio de Arquitectos de Ingenieros Civiles, por mencionarnos, en automático, forman parte de la militancia de la CEMIC, los agremiados de estos colegios. Así que la idea es, precisamente, que las obras que estas 92 que tenemos consideradas sean destinadas a ellos como primer tema. También como segundo, aparte de los mecanismos naturales que hay, que es la Contraloría y todo ello, también he pedido al Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia que esté al pendiente de todo este proceso desde el momento, una vez que se nos autorice el crédito para el tema, vamos, del recurso, para el tema de la asignación, para el tema de la contratación y de todo lo que viene por delante. Así que yo insisto en esa parte, tanto los procesos normales con la Contraloría como también con el Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia. Ahorita tienes el respaldo de los diputados del PAN, digo que en cierto punto es lógico porque son del mismo partido. ¿Qué llamado le harías a los diputados del otro partido del PRI, que son tres, en este caso, Julio Corozco, Yulma Roche y Gerardo Zavala, para que también avalen y promuevan este... para convencerlos, pues? Yo creo que los diputados, al menos hoy como lo dicen los de Acción Nacional, que están manifestando ese respaldo a Irapuato y a los Irapuatenses, lo mismo esperaría por la otra parte. Y más que nada, en el sentido donde ya algunos han comentado su intención de votar a favor, hay quien tal vez que ya no ha manifestado ese interés, pero creo que es momento de poder anteponer los intereses de Irapuato, cualquier interés partidista, y por ello esperaría que no olvidemos, que no olviden aquellos diputados a la hora de la votación, que se va a beneficiar con este tipo de acciones, es sin duda alguna a los Irapuatenses, aquella gente que siempre ha querido poder tener una calle digna, así que yo esperaría que de forma congruente se esté votando el día de mañana o en su momento en la Cámara de Vida.